Hola mis chicas, chicos, hoy nos vamos a la casa de perfumería Guerlain a sus aguas de alegoría a probar el perfume Juzu Oud de la línea Forte. Ya sabéis que cuando vemos las aguas de alegoría, cuando pone Forte ya no son Eau de Toilette como toda la anterior colección, sino que son Eau de Parfum. Ahora tengo esta muestra y si la vamos a buscar a las perfumerías la encontraríamos tal que así. La misma botella de siempre, de las aguas de alegoría, solamente que aquí nos pone esa parte de Juzu Oud, que es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, leyendo las notas nos dice perfume del año 2023, familia, cítrico amaderada, y nos dicen que tiene notas de Juzu, madera de Oud y cedro. Tres notas centradas, centrándonos en ellas, y nos vamos a un Eau de Parfum con una duración en torno a las 7 horas, con una intensidad media-alta en inicio, pero que principalmente la tendremos en una intensidad alta. A partir de las 4 o 5 horas notaremos que se empieza a suavizar, por supuesto, con ese notable fondo de maderas en el fondo. Bueno, las aguas de alegoría siempre se centran en los aromas que prácticamente tienen el mismo nombre del perfume, y en este caso no es distinto. Creo que han arriesgado bastante, centrándose en los aromas, pero han arriesgado en un tipo de aromas, no estamos hablando de florecitas, de frutas, sino nos vamos a una madera cítrica, ahí es nada. Perfume que por supuesto puede ser complicado y que el gusto está en esta madera y en estos cítricos. Tenemos un perfume que la salida es muy cítrica, muy cítrica. Un yuzu, que es así como una mezcla entre naranjita amarga, limoncito, una cosa así, pero que sale directo al olfato, resulta fresco, cítrico, todo a la vez. Pero enseguida te das cuenta de que este cítrico viene enmascarando algo que tiene ahí entre medias. Un cítrico que al principio te llena el olfato, a mí me llena el olfato por completo, pero enseguida empezamos a notarle la madera que tiene en el fondo. Una madera que es, por supuesto, parte indiscutible del perfume, sobre todo porque teniendo en cuenta de que los aromas cítricos son aromas que se evaporan pronto, contra más calor antes se nos irá en la parte cítrica del perfume, y que termina dejando en el corazón, fondo del perfume, cada vez más vamos a ir viendo ese paso, esa evaporación del cítrico, en el que se termina convirtiendo en un perfume muy amaderado. Creo que aquí la combinación madera de oud, cedro, es una combinación salvaje. Es una madera que no resulta sucia, es una madera... Tampoco es ahumada, es que yo creo que aquí a esta madera de oud, de este perfume, le da mucha personalidad, marca el cedro, como esos muebles antiguos de madera maciza, ese zapatero de cedro, ese tipo de maderas, ¿no? Que da mucha presencia, para que lo entendamos, le da mucha... Esa madera de oud le da mucha más consistencia. O tal vez, a mi parecer, tiene más cedro que oud, no sé. Pero no resulta un perfume tan violento, como si fuera solamente una madera de oud, que podría ser un poquito más fuerte. Está ahí combinada. Y este perfume realmente no es nada más. Dentro de estas cualidades, por supuesto, van a ser lo más importante a la hora de que a ti te guste o no este perfume. Quizá ahí te gusta, te mega encantan los perfumes amaderados y ahí va. Bueno, esto también hace que, ya lo sabes, para que te guste cítrico y madera. Si no te gusta, olvídate. Esto hace que este perfume, sin duda, aparte del riesgo que han hecho con respecto al tipo de perfume, el tipo de aroma, hace que sea un perfume muy unisex. Bueno, te diría que puede ser femenino si a las féminas les gusta lo amaderado. Pero yo, cuando lo he llevado puesto, cuando me lo he puesto, lo he probado, yo lo siento más masculino. Es decir, aunque me gustan los perfumes amaderados, con resinas y todo eso, aquí es que es un cítrico y madera. Y en el momento en el que se quitan las maderas, queda madera, en el momento en el que se quitan los cítricos, quería decir, te queda madera y más madera. ¿De acuerdo? Entonces, es tan amaderado que al cabo del tiempo, bueno, es que ni de salida, no lo he sentido para mí, no lo he sentido especialmente femenino. Para mí no lo es. Lo dejaríamos en lo unisex, tirando a lo masculino. Entonces, bueno, pues en ese caso yo no lo he sentido para mí. Y en ese caso, pues no es un perfume que yo me compraría para mí. Y en el caso de regalarlo a otra persona, encajaría más con el gusto de un hombre, perfume para hombre, y tirando a adulto. Aunque lo fresco le da un poquito de frescor juvenil, pero enseguida que llegas al corazón del perfume y se queda una madera total, no es un perfume juvenil, se vuelve un perfume adulto. Así es como yo lo encajaría. Época del año es que te despista mucho. Mira, quien le guste que se lo ponga cuando quiera. Es que lo cítrico es muy de primavera, verano, y las maderas tan potentes de otro en invierno. Bueno, entonces, para el tiempo loco, ¿no? Cuando hace mucho calor por el día y por la noche hace mucho frío. Bueno, dentro de lo que cabe, aunque no es mi tipo de perfume, y yo no lo compraría para mí, sí que es verdad que se agradece el riesgo en los perfumes. Y no han ido a por algo fácil de vender, han ido a por un poquito más de riesgo en el perfume, y con ello seguro que habrá personas encantadísimas cuando lo prueben. Yo este os lo recomiendo más a los chicos. Así que, ya lo sabéis, cuando probéis este agua fuerte de agua de alegoría, pues contadme qué os parece, que ya lo sabes, tu opinión es muy, muy importante. Un beso enorme. ¡Hasta pronto!